Música Hay algo que tenemos que dejar en claro que tras 8 de la mañana no nos vamos a mover hasta que no haya respuesta no nos pensamos y ya fueron muchas veces las que nos estuvieron pasando ya fueron muchas veces las que nos obligaron y nos dijeron que no iban a atender que nosotros éramos después que eran algunos responsables que ahora en esta educación nos están escuchando pero al parecer no es así al parecer el discurso que tienen preparado y después no nos dan cuando nosotros venimos a arreglar por nuestro hecho no nos dan pelota así que que quede claro que por más que tengamos que estar toda la mañana acá nos vamos a quedar Están jugando con esta educación y respuesta de trabajo de los docentes ¡Selga por favor! Los trabajadores del Ministerio de Educación pensaban que los estudiantes y los trabajadores no los teníamos secuestrados porque no los dejábamos nadie ¡Selga por favor! ¡Selga por favor! Podemos aprender con claridad que jamás nos vamos a enfrentar con los trabajadores Los funcionarios que están cagados hasta las patas de adentro son los que tienen miedo de abrir las puertas para que salgan los compañeros trabajadores El acompañamiento de todos y todas en realidad no lo están garantizando porque hay aspectos esenciales que no se están pensando y que es necesario pensarlo Así que nosotros vamos a insistir con la no implementación y vamos a acompañar cada una de las actividades Compañeras, Tomás ya lo dijo hoy La situación es un poco amarga porque nos boludean, porque nos caminan porque no nos quieren dar respuesta Nos acusan de tomar de rehenes a los trabajadores y nosotros somos los estudiantes que estamos en la unión obrero-estudiantil luchando y defendiendo por una educación pública que es de todos Nos acusan en reuniones anteriores reuniones que no sirven para nada porque siempre nos dan vueltas Nos acusan de que no estamos formados, de que somos incapaces Es la histórica negación de los estudiantes y de los jóvenes de decir que no tenemos la posibilidad de cambiar, de hacer lo que tenemos que hacer Los jóvenes siempre fuimos el motor de la historia Los trabajadores de hoy son los jóvenes del ayer y nosotros de hoy somos el futuro de esta ciudad, de este país de esta educación pública que defendemos y queremos construir No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla Pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos Se tiene que hacer desde abajo con los estudiantes y los trabajadores de la educación para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas No nos pueden imponer orientaciones sin antes poner los edificios en orden No nos pueden poner orientaciones sin que sepamos cuáles son y sin que las elijamos sin antes capacitar a los docentes para que ejerzan No estamos capacitados ni los docentes ni los estudiantes para saber en qué nos estamos metiendo Y ellos claramente no están capacitados Porque hace rato que tienen tiempo de capacitarnos y de avisarnos ¿Qué pasa? De juntar los fondos, de hacer las escuelas Y esperaron, esperaron, esperaron Seguramente mucha plata se robaron Y acá estamos a último minuto con una imposición de una reforma educativa que no puede ser, que no puede ser de esta forma Y que no va a ser de esta forma Hoy nos están caminando y no nos quieren recibir Lo que nos están haciendo es una provocación Que la directora se vaya cagándose de risa en nuestra cara Es una provocación Pero nosotros no vamos a caer en la provocación No vamos a ser violentos No tomamos de rehenes a nadie No atacamos los espacios públicos que son de todos Nosotros estamos acá para construir Para construir bien Vamos a seguir con medidas de fuerza Tanto los trabajadores de la educación como los estudiantes Si quieren aplicar operativos nacionales De evaluación estudiantil, educativa Que no se pueden medir Que son para vaciar la educación pública Nos vamos a oponer Si quieren reformar la educación sin nosotros adentro Nos vamos a oponer Y vamos a estar en la casa porque es nuestro lugar Los estudiantes y los trabajadores somos el pueblo Y el pueblo organizado siempre, siempre va a tener lo que merece A pesar de que estos tipos quieran sacárnoslo de prepo y sin avisarnos Hoy fue el primer paso La situación es amarga Pero también hay una alegría enorme De esta unión obrero-estudiantil De esta organización que se está gestando Somos la universidad Somos los secundarios Somos los terciarios Que estamos defendiéndonos entre todos Somos los docentes Hay trabajadores no docentes Entonces, estamos todos juntos Vamos todos juntos para adelante Y vamos a construir la escuela pública La educación pública que nos merecemos Que queremos y que soñamos Y la vamos a conseguir A brindar por el aguante A brindar por el aguante ¡A brindar por el aguante! Y la vamos a conseguir A brindar por el aguante